Nosotros teníamos nuestro Vélez, nuestro primer Vélez, y bueno, faltando un mes para el show, nos llaman de Rock and Pop y nos dicen, miren, está la posibilidad de traer a Keith Richard a la Argentina. No lo querían hacer tocar en obras, pero Richard nunca había tocado para más de 2.000 personas. Y entonces me dicen, mirá, si ustedes quieren, lo metemos en el show de ustedes. Lo que sí, no te tengo que decir que se va a dar vuelta a la historia. Nosotros, vos pensá que teníamos 19.000 entradas anticipadas, que eran nuestras, ¿viste? No, 19 no, 11.000. Entonces, claro, era un poco, era una alegría, pero por otro lado, para lo que era en el momento la oportunidad nuestra de dar el salto, digamos, ¿no? Y yo agarré, no dudé, un segundo, ni, creo que ni nos consultamos. Fue una de las pocas veces que no nos consultamos. Dijimos, no, que toque con nosotros. De hecho, si vos te fijás bien en el tema de difusión de ese disco, que es Main Offender, el tema de difusión es Aileen, y las imágenes del clip es un show nuestro, en realidad, al público. ¿Entendés? Y fue también otra oportunidad, para mí, muy importante, de hacer de que Carpo vuelva a tocar. Porque Carpo había abandonado la música. Yo fui a ese show. Sí, la verdad es que fue muy emocionante el show. ¿Y cuál? ¿Qué pasó? Vio 40 lucas en Vélez, él solo, y se dijo, ¿qué? Y dijo, no, estos no me vinieron a ver a mí. Y entonces le dijo, hagan algo. Él no creían, ¿cierto? No, 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 en ningún momento esta gente no me vino a ver a mí. Fue terminante. Entonces no quería salir a tocar. Ahí está. No quería salir a tocar. Y entonces viene uno a Rock and Pop, viene y me dice, mirá, se me ocurrió una idea. Kiff aceptó, ahora queremos saber si ustedes aceptan, que después de que toquen ustedes, darle un espacio de 20 minutos a George Cocker, para que Kiff se dé cuenta que baje los decibeles. Porque claro, nosotros dejamos el estadio incendiado, ¿entendés? Vos pensás que Papo hacía tres años que no tocaba. Entonces quedó todo explotado. Y claro, el tipo estaba, tiene razón. ¿Y qué hacía Joko, que era ahí? Y había participado el día anterior en otra fecha, ¿entendés? Era todo como una movida así, modular, digamos, módulos de grandes shows. Y bueno, entonces, pero claro, siempre a mí me toca la misión de bailar con la más fulera, ¿viste? Me encajaron a mí en un taxi, en un remis, a ir a buscar a George Cocker, que nadie sabía dónde estaba. ¿Pero te mandaron con un productor, alguien? No, 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 fui con un chofer. Yo tenía que convencerlo de que fuera, porque la banda ya estaba en el estadio, pero no lo encontraban a él. Entonces, claro, mandar un músico de los que participaban en la noche, para que hablara con él de igual a igual, también, ¿viste? Podía dar como más serio. Yo creo que hasta ni le pagaron por ir a hacer eso, ¿entendés? Entonces, nada, llegué a Sheraton y no estaba por ningún lado. Y no sé si no fui con Sarcos a buscarlo, o con el Carpo. No me acuerdo con quién de los dos fui. Entonces, claro, llegamos y no estaba por ningún lado. No estaba en la habitación, no estaba en el lobby, no estaba en ningún lado. Entonces yo agarro y empecé a subir las escaleras del Sheraton. El Sheraton tenía, las tiene todavía. Era un lugar, era como subir, no escaleras de emergencia, eran escaleras de salón. Y en el segundo piso de esas escaleras de salón, en el descanso, estaba Joy Cocker sentado así, con una mesita redonda, y una copa así de coñac. ¿Escuchaste? Coñac. O sea, que la tomaba así como si fuera, no sé, ¿viste? Redoxón. Entonces, nada, agarro y le digo, hi, hi, yo. Me mire y me dice, ¿por qué? Yo le digo, hola. Y él me dice, ¿por qué? Así empezó la conversación. No, bueno, we need you at the stadium, Kif, want to play with you some song. And then he say that talking about you, respect, could be you play two more songs before him. is possible, is a favor, is a pleasure for kids, bla, 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 ok, me mató, porque dijo ok, se tomó lo que le quedaba, se acomodó, no fue a la habitación, por supuesto, se sintió una flatulencia y bajamos y nos metimos en el auto y llegó, y vos no sabés, en el auto iba así, pero llegó y cantó bastante bien, o sea, un capo, sí, un capo, y además un capo cantó bien, no quiso superar su protagonismo y le dejó realmente a Keith un piso donde una vez que él se fue, dejaron pasar suponamente 15, 20 minutos y la gente sí empezó a pedir que salga Richard, ¿entendés? Que eso fue la buena decisión que yo creo que tomaron los organizadores.